Música Senta en el bate, haciendo examen de conciencia Cojo el micrófono y te callas, que no estoy para hacer batallas Sino para hacer buenos temas encima de una guitarra O encima de una chavala, te pega cartillazo Yo saco maqueta y es un taquillazo Aunque no se venda, es descarga gratis Pero si vienes de listo, va a ser de descarga eléctrica Que no renaces ni con pluma fénix Si solo escuchas rap, no hables de música Que existe algo más aparte de poética Como Jimi Hendrix No estudio en Cambridge, estudio en el Milán En Oviedo dicen campus de excelencia Y con frecuencia es de incoherencia Al menos sé que no soy un buen ejemplo pa' tu chica Pero ella escucha mi rap y de ti solo escucha suplicas Si te echas pareja, que ejerza como pareja Y no como un moscardón volando en tu oreja Que luego lo dejáis y lloras Ella pensando que tú fuiste un crío Y tú pensando en ella como en una zorra Reflexiona sobre ese pasado que ya no está en ti Y borra las fotos y estados de tu en ti No soy gentil, pero soy sincero No esperes de mí un te quiero Si no siento con el corazón primero Hay que empieza con el miembro viril Con una milf, siendo una materno podrás presumir Mis pésames por besar bien y que te enamorarás Y mi dejadez por esta vez es no volverte a ver fin de semana Para celebrar entierros Un litro de silencio por los que jamás volvieron a ser libres Decirles que son miles los que hacen que la balanza se desequilibre Mucha pobreza por el barrio y el rico está en la Moncloa Le cambio su caviar por mi especial de carne, salsa barbacoa Y pasar hambre no es ninguna moda Yo no hago huelga por injusticia social Más bien hago mi jornada laboral de 14 horas Bonito número pa' quien cobra 600 y del jefe recibe sus sobras Eh, que no es un micro, es una boa Sí, que no es un micro, es una boa ¿Cómo? Que no es un micro, es una boa Ah, dedica patas a gente que siempre está por el canal Que apoya, comenta, deja su like A todos esos que siempre están dando apoyo Mucha gente, tío